Jefe Rock, los Imperiales han aterritado en Hoth y se dirigen hacia nosotros. Los transportes se están preparando para la evacuación. Lleva al Escuadrón Rock al Puesto Avanzado Beta y contenga a las tropas Imperiales que le ataquen. Necesitamos todo el tiempo posible. Luke, la dotación del Puesto Beta también sirve al Cañón de Iones, que protege a nuestros transportes y sus escoltas. Recibido, Wedge. Rocks, si perdemos el Puesto Avanzado Beta, no podremos realizar la evacuación entre los Destructores. Bien, Rocks, agarraos. Esperando a Ardenesh. Escuadrón Rock, ¿cómo podemos ayudar? Mira quién dispara. Esperando a Ardenesh. Escuadrón Rock, ¿qué queréis que hagamos? Una flota de Destructores Imperiales ha localizado la base rebelde en Hoth, y prepara una invasión. El general Rikian ha ordenado la evacuación. El Escuadrón Rock debe contener a los Imperiales. El Escuadrón Rock, los Imperiales han aterrizado en Hoth y se dirigen hacia nosotros. Los transportes se están preparando para la evacuación. Esperando a Ardenes. Esperando a Ardenes. ¡Gracias! Escuadrón Rock, ¿qué queréis que hagamos? Esperando sus órdenes, jefe. ¡Excelente, Grupo Rock! ¡Nosotros seguiremos! Comandante Skywalker, tenemos caminantes imperiales acercándose desde el norte. ¡Detengan su avance! Tranquilo, Dark. Norma de ataque Delta, adelante. ¡Ese blindaje es demasiado fuerte para el bombardeo! Grupo Rock, utilizad arpones y cables de remolque. ¡Apuntad a las patas! ¡Puede ser nuestra única oportunidad! ¡Dark! ¡Dark! ¡Witch, he perdido a mi artillero! ¡Tendrás que ser tú el que dispare! ¡Yo te cubriré! ¡Coloca el arpón y sígueme en la próxima vuelta! ¡Dando la vuelta, jefe Rock! ¡Aquí vas, arpón! ¡Buen disparo, Jansson! ¡Una pasada más! ¡Soltar cable! ¡Le ha dado! ¡Cuidado con nuestro cruce de fuego! ¡Hobby, me han dado! ¡Maseco! ¡Han derribado al comandante Skywalker! ¡Witch, dirija el ataque contra los AT-ATs! ¡Bien, Grupo Rock! ¡Seguid con los caminantes! ¡Utilizad los cables de remolque y derribad cuantos podáis! ¡Esperando órdenes! ¡Esperando órdenes! ¡Esperando órdenes! Gracias por ver el video. Esperando órdenes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nos vamos ya.